Ahora salió ante la Universidad de El Salvador también a buscar otra victoria y la Universidad ahora sí la preocupación es grande porque son 7 puntos nada más los que lo separan de 11 municipal y toda una segunda vuelta por jugarse aquí está el penal que cobraba Darwin Bonilla y lo fallaba, minuto 3 y llegaba la sombra, el nerviosismo de los malos resultados que había obtenido a lo largo de esta primera vuelta, el conjunto de casa, el conjunto de águila con poco o casi nada de público para este partido pero a pesar de eso conseguiría la victoria, Jaichel Pérez también marca nuevamente minuto 46, se notaba el único del partido gol muy importante para que este jugador, para que este delantero pues siga retomando esa confianza después de estar un año prácticamente parado pues regresa y ya tiene dos juegos de haber marcado